Sí, muchas gracias por venir y como bien decía Mauro, el director, gracias por ayudarnos a difundir. La matrícula sigue abierta para que los chicos se puedan acercar a cada una de sus sedes más cercanas y que vengan a pasar un día como hoy acá en el Pellegrini, con las pelopinchos, con deportes, con los aros. La verdad que es una jornada muy divertida. Un Pellegrini que tenía todo, le faltaban las piletas, ¿no? Sí, por supuesto y por suerte pudimos coordinarlo con el Secretario de Educación, que es una mano enorme para poder abrir este espacio que es público, que es de los pilarenses y que lo puedan usar hoy los chicos de nuestras escuelas de verano. La verdad que estamos muy contentos. A ver, la posibilidad que tienen los chicos de no solamente estar disfrutando del agua, sino también de hacer deportes, que es algo que hay que disfrutar en el verano, ¿no? Sí, justamente la propuesta lo que busca es eso, que los chicos durante el verano salgan de sus escuelas donde trabajan todo el año en el ciclo lectivo y que tengan un espacio distinto, donde puedan practicar deporte como el fútbol, con el hockey, que jueguen con los aros, que ahora que tengan la oportunidad de tener una pelopincho, como están en Estilla, como están en Alumni, en Los Pinos, donde hay también espejos de agua y también docentes y agradecerles el esfuerzo que hacen todos los días para que los chicos estén divertidos. Más allá que sean pelopinchas, hay un control, vemos guardavidas que están trabajando cerca, ante el golpe, ante cualquier problema, ¿no? Tal cual, exactamente. Esa es la propuesta de que los chicos estén cuidados, estén bien tratados, de que tengan todo lo que necesitan para que esta jornada la disfruten, porque el propósito es justamente, y el objetivo es que los chicos disfruten, que tengan este espacio como los otros espacios que son tan lindos también, y llamativo, nos llama la atención en este año, es la participación de muchos chicos adolescentes que están participando en todas las escuelas, en las distintas escuelas, que a pesar de que son adolescentes, se levantan temprano, asisten a la escuela, y de ahí vienen y pasan una jornada recreativa e integradora, porque hablábamos con los profesores y acá se integran distintas escuelas, como sucede en las otras sedes. No hay diferencias hoy de una escuela, hoy de la otra, sino que todos integrados y trabajando en estas jornadas tan lindas y pensadas para los chicos. Además, les vienen tocando lindos días. Espectaculares, unos días hermosos y disfrutan del espacio verde, disfrutan de la pileta, de los juegos, de las canciones, de todas las actividades que preparan los profesores en conjunto con los directores, con la directora general. O sea, este es un trabajo en conjunto de distintas áreas. Nosotros desde el Consejo Escolar acompañamos a los docentes, a los auxiliares, a todas las áreas, todos los días recorremos las distintas sedes para acompañar sobre todo y que todo esté funcionando como corresponde para los chicos. Hay ocho espejos de agua. ¿Cuáles son los otros lugares donde están asistiendo muchos chicos? Los invitamos a todos. Primero a los padres que acerquen a sus chicos a la escuela más cercana. Las sedes están todas en las páginas de la Municipalidad y la Secretaría de Educación, así que búsquenla. En su escuela de origen les va a acercar cuál es su sede más cercana. Y a partir de ahí estamos trabajando en Alumni, en Los Pinos, en Capagua, en Fátima. Estamos trabajando acá en Pellegrini y en Estía. Si no me equivoco, creo que no me olvido de ninguna. Están repartidas por todo Pilar y justamente lo que buscamos es eso, que en todas las localidades de Pilar haya un espacio donde los chicos puedan salir de su escuela y pasar un verano distinto. Se pueden seguir sumando y obviamente tiene una fecha también como para poder que esté dándose el cierre, ¿no? La inscripción va a seguir abierta hasta el 2 de febrero, que es el último día de las escuelas de verano. Así que si ven un día lindo, acérquense a su escuela, matrículense y ya son bienvenidos a participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!